Nos dijeron que Lewandowski llegaba al Barcelona perdonando dinero. Perdonadme, valga la redundancia que eso lo vaya a discutir con los datos que han salido hace poco. Vamos a comentarlos. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, tercer vídeo del día, no son pocos, pero creo que encajan bien. Y es que han sacado los datos sobre el sueldo que va a tener Lewandowski, los años de contrato. Y la verdad es que me he quedado bastante impresionado. Si os gustan estos vídeos, suscribíos al canal, los que todavía no lo estáis, dejad vuestro like. Y me animaré a hacer muchos más, por supuesto que sí. Ya digo, sabíamos lo de los cuatro años de contrato, pero yo personalmente no imaginaba un salario tan alto. La información es de Sique Rodríguez, Cadenaser. Sique Rodríguez no es sospechoso de querer intoxicar dentro del Barcelona. Yo creo que ha confesado más que de sobra que es culé. Lo que pasa es que es un periodista que normalmente suele manejar buena información, sobre todo en temas que tienen que ver con contratos, con temas económicos. Yo varias veces me he informado a través de él. Y en este caso ha dado las cifras sobre el contrato de Lewandowski que os voy a comentar a continuación. En esta temporada en la que está Lewandowski, hay que decir que saliéndose completamente, Lewandowski va a cobrar 10 millones de euros netos. Lo cual es un salario que tengo que decir que es bastante, bastante adecuado, bastante competitivo y que seguramente ha facilitado la inscripción de Lewandowski. Con el límite salarial del Barcelona y el control económico de la Liga. El año que viene, que Lewandowski ya tendrá 35 años, el salario sube a 13 millones de euros netos. Aquí ya creo que se va bastante de madre el tema porque si lo comparas, por ejemplo, con lo que puede estar ganando Benzema en Madrid, que creo que es una comparación totalmente legítima por edad, por nivel, por absolutamente todo, Benzema probablemente está por debajo de eso. Seguramente Benzema va a estar en torno a los 11 millones de euros netos, puede ser una cifra aproximada en el caso de Benzema. Pero todavía no llegó lo mejor. En la tercera temporada, Lewandowski pasa a ganar 16 millones de euros netos. Es decir, con 36 años, Lewandowski ganará 16 millones de euros netos con el Barcelona. No sabemos a qué nivel seguirá en ese momento, pero sí sabemos que será uno de los mejores jugadores pagados del mundo. Si quitamos a los del PSG, probablemente ya jalan, probablemente no haya nadie que gane ese dinero. 16 millones de euros netos. Y habría una cuarta temporada de 13 millones de euros netos. Con 37 años, Lewandowski ganaría 13 millones de euros netos, generando una gran masa salarial, como es lógico. Si sumamos lo que gana cada año, 20 brutos, 26, 46 ya, 32, 46 más 32 serían 78, si no me equivoco. Y un último año de 26, 78, pues 104 millones de euros. 104 millones de euros más los 50 que paga el Barça por él, 154 millones en cuatro años de Lewandowski. Sí, al parecer hay una cláusula que le permite al Barça resolver el contrato después de la tercera temporada si no disputa el 55% de los partidos. Es decir, ahí el Barça se cubre un poco en ese último año, por si en el tercero Lewandowski se ha caído mucho y empieza a ser suplente habitual. Bueno, pues en ese caso el Barcelona sí que se ahorraría los últimos 13 millones de euros netos. Pero bueno, para eso tiene que jugar menos del 55% de los partidos. A ver, Lewandowski ha tenido un encaje perfecto en el Barcelona, está metiendo muchos goles, le está dando muchas cosas al equipo y a corto plazo el impacto es evidente. Mejora el equipo, explica la forma de jugar que está teniendo el Barcelona y creo que es un movimiento que al Barça le da legitimidad para competir. Por lo menos en el corto plazo y seguro que en la liga. Seguro que en la liga, si el Barça hace más de 90 puntos este año, será porque Lewandowski está en el Barcelona y no está en otro equipo. Así que los efectos a corto plazo son clarísimos a nivel deportivo, pero ya sabéis que me gusta muchas veces ver estas cosas a largo plazo. Y sobre todo cuando estás económicamente en una situación precaria, creo que echar un ojo siempre al medio y a largo plazo también es muy importante. El Barça le va a pagar mucho dinero a Lewandowski, muchísimo dinero, siendo muy veterano, porque con 34 años es un jugador muy veterano, igual que lo es Benzema. Y creo que puede tener un coste de oportunidad el Barcelona importante a partir del momento en el que Lewandowski pueda estar bajando su rendimiento. Porque ya sabemos que Haaland tiene una cláusula de restricción a partir de 2024 y Haaland puede seguir en el Manchester City, puede hacer toda su carrera ahí, pero también puede ocurrir que Haaland quiera salir del Manchester City y que haya una pelea por Haaland. Bueno, pues el Barcelona en esa pelea irá con un brazo atado a la espalda porque tendrá el contrato Lewandowski, tendrá Lewandowski. Creo que es una desventaja si se da esa situación, si se da la situación de que Haaland sale al mercado, creo que el Barcelona tendrá menos posibilidades de conseguirlo precisamente por tener el contrato Lewandowski. Creo que si Mbappé en algún momento sale al mercado, también el Barcelona partirá en desventaja con respecto a otros equipos por tener ese contrato Lewandowski, por tener esa posición cubierta. Aunque Mbappé es verdad que puede jugar más echado a la banda, creo que el Barcelona ha echado muchos billetes en un jugador que está teniendo un rendimiento maravilloso de momento, pero cuya durabilidad es discutible. Puede hacer cuatro años de locura en el Barcelona, lo cual no habría muchos precedentes. De un jugador que con 37 años siguiese teniendo un rendimiento de locura, o puede a lo mejor hacer un año, dos años muy buenos y después ya no ser uno de los mejores delanteros del mundo, pero sí cobrar como tal. Ese es un poco el riesgo de lo que ha hecho el Barcelona, también vendiendo esos activos de futuro y por lo tanto casi obligándose a que lo de Lewandowski salga bien durante muchos años para que todo tenga sentido. Está claro que si al final de los cuatro años hace tres muy buenos y uno más flojo, seguramente la inversión habrá merecido la pena, porque al final el Barcelona, aunque no tendrá después ya el delantero, el delantero del futuro, sí que habrá disfrutado de tres temporadas muy buenas de un jugador que es candidato, que es candidato en los últimos años a ganar el gol de oro. Pero si ese rendimiento se cae antes, desde luego sí que puede ser más complicado para el Barcelona gestionar esa situación y ahí veremos cómo compite el Barcelona por mantenerse dentro de la hegemonía europea, dentro de los equipos que pueden ser hegemónicos, pues con peores condiciones, ya te digo, para poder competir por el sucesor de Lewandowski. Así que sin más os dejo, espero vuestros comentarios, si os ha gustado el vídeo dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.